¿Juegas clubes pro? Sí, Juange Sí, Juange, juego clubes pro Los piratas del estrecho Si alguien del chat Juega clubes pro Le interesa jugar clubes pro Liga Tenemos un equipo de clubes pro que compite Cada semana En VPN En la Virtual Pro Network Fuimos campeones en liga la pasada temporada Cuarta división Quinta división Era la primera temporada en la que competí Fuimos campeones de liga Este año estamos participando ya en tercera división Hemos pasado de quinta a tercera Si hay alguien aquí al que le guste jugar clubes pro Al FIFA Se me va a jugar Con los piratas ¿Cómo puedo saber los comandos? No sé si tengo activado eso A ver, pon Exclamación comandos Ahí los tienes los comandos No hay muchos Bueno, seguimos avanzando en el mercado Seguimos avanzando también en el torneo de pretemporada Y nos enfrentaremos al Bayern de Múnich en las semifinales Vamos a ver A este partido sí le vamos a prestar un poco más atención Que al partido del Barça Este partido ya sí nos puede dejar fuera del torneo Y a ver, es un torneo de pretemporada Pero si lo ganamos mejor Upamecano, tómate un descanso Que juegue Fikai Otomori Que no ha debutado todavía Y después en el banquillo Voy a meter al clan Rice Voy a meter a Chomodoy Y voy a meter a Giovanni Reina Por ejemplo Tenemos muchos jugadores Lo decía antes Muchos jugadores en plantilla Y en defensa Pues Machen 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 Teodoro Zimmerman Hago estos cambios Porque los suplentes estaban cansados Y Oye, damos oportunidades a más jugadores Que tenemos No son pocos, no son pocos Tenemos muchos jugadores Pero vendrá Gilmour también Necesitamos ya un descanso Pero un descanso no Bueno, sí, un descanso también Estamos salidas de jugadores, tío Que salgan jugadores en la plantilla Por favor Vamos a enfrentarnos al Bayern En esta semifinal El Inter decepciona Esta temporada está en el conque No creo que el Inter decepcione El Inter estaba ganando El Sassolo, creo Antes Eh Pero Mañoli es el segundo mejor central de la plantilla Lo tiene estupando banquillo Nada, no es el segundo mejor La pareja titular a la pasada temporada Era Diego Carlos y Pameca Tienen los tres en la misma media A pesar de que uno es mejor o peor Bueno Mañoli llegó a mitad de temporada Y ya teníamos asentada esa pareja De Diego Carlos y Pamecano Pero Mañoli esta temporada Tendrá más oportunidades Tendrá más minutos Teniendo en cuenta que por una cuestión de edad Y de potencial Va a ir creciendo más que Diego Carlos Yo creo que la pareja titular Acabará siendo Mañoli y Pamecano Mañoli pues ha necesitado un periodo de adaptación Llegó en invierno Teníamos ya una pareja asentada Que no nos ha ido mal Porque hemos ganado la Champions con ella Estamos a punto de ganar también la Premier Bueno pues poco a poco ¿Aumentamos esto o qué? Vamos a aumentarlo un poco, ¿no? Y está abriendo para Ricardo Pereira Que sigue Haciendo minutos Acaba de llegar y poco a poco Poco a poco Holt centro de Ricardo Pereira No va a llegar Pulisic Se cae el rebote Y va a ser córner Que va a colgar ¿A quién sigue? ¿Alguien al remate? No Pocas veces se rematan las jugadas De ese estilo Ricardo Pereira Que se mete para adentro Deja para Poubae Este con Pulisic Deja la banda para Chilwell Por el centro Saca la defensa Y va a atacar el Bayern de Múnich Con Gnabry Sacando la espalda de Chilwell Pulisic que va en la ayuda Bueno Fue a quien es el 28 La Meijer Que quería ponerla para Lewandowski Ha cortado cante Y ahora Don Aruma Que la saca tranquilamente Para Fikayo Tomori Deja para Kanté Deja buscar largo A nadie Balones largos este año No sale ni uno Vale Lewandowski Para Batista Meijer Abriendo para Nabry O Chilwell Chilwell que te gana en la espalda La saca Tomori Perfecto Y ahora Pulisic Se dejando para Chilwell Y atrás Atrás tiene que seguir mejorando Pero arriba Arriba sube y sube y sube Y crea peligroso Pogba Pogba que la pierde Y va a atacar el Bayern de Múnich Ataca Sark Con Lewandowski Este con Gnabry Tras de Fein La otra de la cantera Fein con Batista Meijer O al revés Al revés Ya lo sé Va a acabar el primer tiempo En muchas ocasiones Y se empieza a concentrar Aparte en el parque No sé No sé qué tocar No voy a tocar nada ¿Quién es Josué Chamulera? Es un jugador que aparece de la nada Aparece en una lista de brasileños y uruguayos Porque La liga Bueno, la selección brasileña Y la selección uruguaya No están licenciadas Hay una lista ahí de jugadores Brasileños y uruguayos Existen En el juego Josué Chamulera es uno de ellos Tiene 83 a media creo Con 30 años Es central Brasileño Un jugador real creo En el creo Que igual está simulando Que es un jugador real Puede ser que esté simulando Algún jugador real Pero Josué Chamulera De por sí Un jugador real Ya hemos despejado bastante mal Ya ha mantenido el Bayern Oso Davies Jugaba ahí con Douglas Costa Se la han acabado llevando Douglas Costa Con Davies De nuevo Douglas Costa Douglas Costa que pierde delante de Tomori La tiene Ricardo Pereira Buscando a Zietz De nuevo Ricardo Pereira El largo para Havertz Ha salido del campo Havertz En cuanto se para el juego Hago cambios Y saco a 7 sublet Me gustaría ganar esto Pero tampoco es Tampoco es ha habido a muerte Es un torneo Pertemporada de mierda Si lo perdemos Lo perdemos ¿Qué pa'l campo? Voy a dejar a Tomori Voy a dejar a Tomori No voy a quitar a Tomori Para un partido Que va a jugar Que entre Matzen Rice Espérate Incluso Rice Incluso Rice Por Ricardo Pereira Que canté juega De lateral derecho Giovanni Reina Hermana izquierda Sí Hermana izquierda Ha tomado ahí a la derecha Y después por cansancio Quitaría Pogba Voy a atrasar A Kei Havertz Vamos a poner por ahí A Billy Gilmore De media punta Vamos con un equipo Muy ofensivo Un equipo sin demasiado sentido No nos vamos a engañar Bueno Es lo que hay Vamos a liberar Un poquito en ataque Aquí a nuestros jugadores Reina juega Con libertad de movimientos Havertz Entra el remate Tira mediagonales Tira mediagonales Adson Odoi Y Werner Werner que hayate por el centro No te abras No te abras tanto Vale Pues Último 20 minutos del partido Si empatamos Iremos a penaltis Penaltis los tiraré yo En caso de llegar A lo largo para Matzen Matzen que pone el centro atrás No va a llegar Werner La va a sacar La defensa del Bayern De Múnich Atacando Gnabry Por el sector derecho Deja para el 15 ¿Quién es? De Jimmy Vardy ¿Qué hace Vardy en el Bayern? Tío De entrada Lucas Dejando para el 32 Insigne Bueno Pues gol del Bayern ¿Qué hace Vardy en el Bayern? Pues marcarme goles a mí ¿Qué dirección de Canarias usaste? Uf No me acuerdo Puse el Google Maps Y no sé Calle del Doctor no sé qué Calle del Doctor no sé qué Jordi Juega la bola De Klein Reis Abriendo para Engolo Kanté Actuando como lateral derecho Kanté No lo ve claro Va a poner el centro Va a ser córner Lo va a poner en juego Timo Werner ¿Qué hace Werner? No lo sé Nadie lo sabe Palón para Werner en banda Pone el centro Va a rematar el 35 ¿Quién es el 35? ¿Estaban fuera de juego? De Zimmerman Había sido Había sido un momento espectacular Un gol de Zimmerman Pero no No ha llegado ese gol de Zimmerman Lo que ha llegado es La derrota La victoria del Bayern de Moniz Bueno No me voy a preocupar mucho Pero Estamos fuera ¿Ha portado Víctor Font Como presidente de Barça? Que no tengo ni idea Yo soy del Madrid No estoy metido en esos temas No sé Víctor Font Recuerdo ver una entrevista con Víctor Palacios Creo que es Dos palacios Que es Un lado del Barça Vi una entrevista con Víctor Font Y hombre A mí me pareció interesante El proyecto que Que tenía pensado Víctor Font Es que no sé Qué tiene pensado Laporta Por mí que hubiese seguido Bartomeu Como presidente del Barça Que yo como aficionado de Madrid ¿Qué quieres que te diga? Yo como aficionado de Madrid Lo único que te puedo decir Es que ojalá hubiese seguido Bartomeu Como presidente del Barça Pero no me puedo descantar por ningún candidato Porque no Ni estoy muy metido en el tema Ni Tampoco Tampoco es algo que me interese demasiado Bakayoko 35 millones ¿Cuál hará? Cuela Cuela Pues Bakayoko parece que se va a ir al Paris Saint Germain Por 35 millones de euros Es una cifra bastante alta Por un jugador que estaba cedido Se ha vuelto No me interesaba Y que se va a ir Vale, vemos el calendario Porque Finalizado el torneo de pretemporada Ahora los jugadores Ahora va a llegar el típico mensaje Ahora va a llegar el típico mensaje de No, el equipo está descontento No sé qué A ver cómo lo solucionamos Ojo Ojo al típico mensaje del capitán Que está a punto de llegar Está a punto de llegar Me ha llegado siempre Y es porque ahora Al no haber partido Se entrenan todos los días El entrenamiento Le baja el estado de ánimo Y Pues piden Piden no El capitán me viene a decir que Que están descontentos Eso es una tontería Y esto nos va a servir ahora Para que todos los jugadores Cojan ritmo de competición Y eso sí Sí que es más importante Ross Barclay Estoy mirando aquí 19 millones de valor Voy a pedir 25 20-25 Vale, después Loftus-Chick Al Inter 26 y medio de valor Me dice que he jugado hasta 40 Parece un poco exagerado Voy a poner 35 Me parece un poco exagerado Entre 30 y 35 Y según vaya pagando el Inter Pues Esperemos si subimos Y Esperemos si podemos subir ¿Cuánto crees que durará más Florentino de presidente? Florentino es eterno Florentino es un Es un semidios Florentino va a durar Lo que él quiera durar Florentino va a ser Presidente del Real Madrid El tiempo que él quiera ser Presidente Y Florentino Que durase como Presidente del Real Madrid Hasta el último día de su vida Florentino está como Están dañando al equipo No sé si eres aficionado Al Real Madrid Pero no lo parece Para nada El Real Madrid Debe muchísimo Florentino Hola, entrenador Ya sé que tenéis muchas Bueno, el típico mensaje Decía que iba a llegar El capitán Bueno, ha llegado de Kante Porque a Pelicueta Ahora mismo Capitán No sé si La capitanía Se ha pasado a Kante Que sí, que bueno Que el club está dando Palos de ciegos Sí, bueno Venimos haciendo un triplete Pero estamos dando Palos de ciegos Este mensaje Esta tontería El juego se la puede ahorrar Porque es una tontería Vale, es una tontería Este mensaje De que los jugadores Están descontentos No, no están descontentos Si estáis entrenando mucho Para subir vuestra soltura Que la necesitáis Para cuando empiece la temporada Estáis hablando tonterías No tonterías Tema de capitanía Parece que el juego Se la ha dado a Kante Efectivamente Se la ha dado a Kante No sé yo Si Kante tiene el rol De liderazgo ¿Alguien tiene el rol De liderazgo en este equipo? Este no lo tiene ¿Quién debería ser el capitán? Encuesta rápida ¿Quién debería ser el capitán? Vamos a poner Vamos a hacer una encuesta Después de la salida De Azpilicueta ¿Quién debería ser El nuevo capitán? Opciones para la capitanía El mejor jugador De la plantilla Kai Havitz Nuestro portero ¿Por qué no? Porter joven Pero con mucha experiencia ya Y también uno de los mejores De la plantilla Gianluigi Donnarumma Más posibilidades Para ser capitán No sé si meter a Diego Carlos Porque Diego Carlos Es lo que digo Que yo creo que va a acabar Siendo suplente No lo metería aquí Un jugador con carisma Marketing también Colpo Juan Timo Werner El líder ofensivo del equipo Uno de los líderes también del equipo El máximo goleador Todos los mejores Y por último Vamos a poner la opción Del líder silencioso Tengo lo cante Tengo la encuesta Ahí tiene la encuesta Havertz Donnarumma Pogba Werner Canté He cogido a los mejores Básicamente Me habría gustado Meter uno de los defensas Pero Upamecano Yo Upamecano Ahora mismo No lo veo de capitán De nuestro equipo Y Diego Carlos Sí que veo que podría ser Pero El hecho de que No vaya a ser siempre titular Dejáis la duda Ahí tenéis las opciones No sé por quién apostaría yo Como capitán No lo sé No sé por quién apostaría yo Bueno tenemos aquí un mensaje De acuerdo Para la venta De Ross Barkley A Aston Villa Bueno eh Barkley estaba cedido A Aston Villa Estaba cedido a Aston Villa Y ahora Aston Villa Se lo quiere llevar Vale me parece correcto Me parece correcto Si pagáis bien Pues me parecería Perfecto ya Yo creo que pueden llegar A 25 De hecho es que si no llegan A 25 No os lo voy a vender De momento Gana Paul Pogba Sigue abierta La encuesta Para que podáis votar Por el capitán Pogba no me parecería Un mal capitán Porque Este Pogba No es No es el Pogba De la vida real Este Pogba Es un Pogba Al que nosotros Hemos Hemos hecho madurar Es un jugador Diferente Oye Me están vacilando Los de Aston Villa Creo que no pueden pagar 25 Digo no pueden pagar 25 Porque están intentando Hacer tontería Yo creo que Nada No se lo voy a vender No me creo Que no tengan 3 millones de euros No me creo Que no tengan 3 millones de euros Para ficharme a Barclay 3 millones es la diferencia Entre lo que pagaban Lo que yo pedía No me creo Que no tengan 3 millones de euros Teniendo en cuenta Que el jugador Tiene 19 de valor Venderlo por 22 Es venderlo barato Confío en que llegue Otro equipo Que pague más El Betis Se quiere llevar A Connor Gallagher Fichaje más raro Betis Un inglés Pedido en el Betis No sería la primera vez Que Chelsea Cede un jugador al Betis Recordamos a Charlie Musonda De años De Betis De por el Chelsea Que ha sido de Musonda Tío Que bien pintaba Musonda Que bien pintaba Musonda Pogba es líder Creo que Pogba puede ser Vale pues ha ganado Paul Pogba Como capitán Paul Pogba Va a ser Nuestro capitán Pero va a ser capitán Este Paul Pogba No el Paul Pogba De las fiestas Del cachondeo No, no, no Paul Pogba Jugador clave En nuestro equipo Campeón de la Champions Un Pogba más maduro Ya campeón de la Champions Campeón del mundo No sé si campeón de la Eurocopa No sé si Francia ganó la Eurocopa En este pasado 2020 Pero bueno Sigo No, no Sigo no Loftus Chic Vamos a ver Loftus Chic Que hacemos con él Que ha ofrecido el Inter 30 millones A mi 35 me parecía 40 me parecía una locura 30 parece que los paga el Inter Vamos a ver si Llegamos a algo más de 30 Yo creo que 35 Podría ser una buena cifra El Inter tiene pasta, tío El Inter puede pagar 30 Y si no al menos De 2,5 A ver 35 Pagáis No empecemos No empecemos con las futuras compras No empecemos con las cláusulas de reventa Porque no 35 Bien Conte ¿Eres Antonio? Pero tan difícil 35 millones de euros Por Loftus Chic Vale Pues Seguimos avanzando desde aquí Desde el calendario Avanzamos un par de días Y vamos Viendo ofertas ¿Todos los equipos tienen la misma táctica? ¿Partidos? No No para nada Y además Lo hemos podido comprobar Posible cambio de posición De James ¿A qué posición? Para devolverlo Al lateral derecho ¿No? Sí, sí Por ahí James Que vuelve a ser Al lateral derecho Oye Tiene muy buen ritmo ¿Eh? Creo que ha subido ¿No? Ha subido el ritmo Creo yo Sí, que sí Que ha subido su ritmo ¿Qué le podemos poner? Porque mira Pase largo Pase largo Mira Este le sube pase largo Vamos a subir el pase largo Que lo tiene muy bajo Este también le sube capacidad defensiva Entradas Intersecciones Vamos a ponerle este Plan de desarrollo Está muy descontento No os preocupéis ahora mismo Por el enfado de los jugadores Porque es todo por el tema De los entrenamientos No hay que preocuparse Lo más mínimo Seguimos avanzando No sé cuántos jugadores Tengo en plantilla Pero muchos Tu Inter ficha a Messi El Inter de la máquina Ficha a Love2Cheek Diferencias Diferencias William Diferencias Tenemos un mensaje Love2Cheek vendido 200 millones de euros 200 millones de euros Tenemos, ¿eh? No las ventas de Love2Cheek Ojalá Creo que vamos a ir A probar a Mankituka Creo que vamos a ir A por Silas Mankituka Tiene que subir centros Los centros No son tan importantes Porque la simulación visual Apenas se pone centros Apenas se ponen centros No es importante Que suba el pase A que suba centros Digo de verdad Oye, ¿Kelini ha firmado? ¿Kelini sigue libre? A ver En cualquier otra Circunstancia Me habría lanzado A fichar a Kelini Lo que pasa es que tengo Una cantidad de jugadores En plantilla Que es como No Voy a fichar a Kelini Pero tenemos una cantidad De jugadores Una oportunidad muy buena De fichar a A Giorgio Kelini Que está libre Lo que pasa es que de momento De momento va a ser que no De momento va a ser que no Porque tenemos A Diego Carlos Comecano Tomanioli Tomori Azpilicueta Todavía está en plantilla Puede jugar de central De Clan Rice Creo que puede jugar también De central E Teodor Zimmerman Del filial Puede jugar de Bueno Puede jugar no Es central Entonces hay Muchos jugadores Ahora mismo Ahora mismo El tema Kelini Sería muy buen fichaje Está libre Tendríamos que pagarle demasiado Para que venga Pero es que hay una Cantidad de jugadores No nos permiten Hacer esa Esa Dejen salir ¿No? Antes de Entrar Pues eso Dejen salir antes de entrar Tienen que salir varios Antes de que Lleguen más jugadores Al equipo De hecho voy a fichar A Waman Ituka Un poco por fichar Porque Waman Ituka Es uno de los iconos Del canal Pero Pero No sé dónde voy a juntar A Waman Ituka Si es que ya tenemos Un exceso de atacantes Increíble Es que ahora mismo De suplentes De suplentes Dembélé Hatsum Odoi Tami Abra Giovanni Reina Billy Gilmour Mason Mount Se lo contamos También como atacante Y más que Han vuelto de excesión Matsuay está por ahí No sé Alguno más Lucas Piazón Creo que también está por ahí Es increíble La simulación de este año No hay casi tiros Hay pocos tiros Pero hay muy pocos Centros No hay No hay casi Centros Siempre que llega A línea de fondo La mayoría de veces Se para Se trocede Y busca el apoyo Atrás Del lateral O del que venga Pero hay muy pocos Centros Waman Ituka Ha fichado Perderá valor No lo sé La verdad es que ya No me estoy preocupando Demasiado por el tema De la pérdida de valor Si ha perdido valor Mira Da igual Da igual Waman Ituka Llega al equipo Vamos a ponerle Un plan de desarrollo Y lo voy a poner Cedible A ver si conseguimos Que salga cedido Ojalá consigamos que Waman Ituka Salga cedido Silas 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 Aparece como medio derecho Aquí está Lo añadimos a cedible Y vamos a ponerle El plan de desarrollo Para entrenarlo Como extremo izquierdo Es como En la posición A la que lo estoy cambiando siempre Extremo izquierdo 10 semanas tarda Y subiría Su pierna mala Pues ahí está Waman Ituka Con ese entrenamiento Y nosotros Que de momento Seguimos Y el día 1 de agosto Estamos apenas a 3 días De que llegue La Community Shield Primer título Que disputamos Esta temporada Que lo vamos a ver hoy El Bayern Que hace 100 tiros por partido No hace más de 6 Llego al Madre No, no, no No voy a fichar más jugadores He fichado a Waman Ituka Como excepción Waman Ituka Es un jugador especial Pero No, 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 no No me interesa Isaac Isaac Sacces No me interesa a nadie No quiero más jugadores En plantilla Voy a pedir 5 millones Por Brown 4, 250 Y 5 Por Isaia Brown Otro jugador Que no sé ni quién es No sé ni quién es Pero ahí está Vale Informe Los nuevos jugadores Que pueden llegar al filial Muy flojito el informe Muy, muy flojito Vale Toca Avanzar Y tenemos ya el partido aquí Creo que Después de ese entrenamiento Tenemos el partido Sí Tierra de descanso Y La final de la Comunicil Contra el Tottenham Este partido Sí habrá que Sí habrá que Estar más atentos A él Yo no había pedido 5 Yo no había pedido 5 He pedido 5, ¿verdad? ¿Me ha ofrecido más de 5 Habiendo pedido yo 5? Alguien puede responderme Igual yo me he equivocado Antes poniéndolo Pero creo que Creo que he pedido 5 Y me ha ofrecido más de 5 Vale Me he pedido a negociar 4 Ahora 5 y medio 5 y medio Isaiah Brown Les va a ir al Watford ¿El Watford ha subido? No sé Ni siquiera quién ha subido De Champions Vamos a mirar un momento Que 3 equipos han subido A la Premier League Ha subido el Cardiff Ha subido El Nottingham Forest Y ha subido El Watford Y Ha descendido Bueno Para mirarlo es aquí Ahora que ha descendido Ha descendido El Leeds No lo veo No veo al Leeds No sé qué equipo El Leeds Ha descendido Seguro El Leeds Y otros dos Y no he fichado A la Premier League de León Sí, lo he visto He fichado a Raúl Jiménez Profeta de excesión Por Billy Gilmour De la Real Sociedad Pues mira Billy necesita minutos Y no se me ocurre Un mejor lugar En el que crecer Holísticamente Y a 90 Romagnoli Que quiere Empezar la temporada Como titular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!